¡Hey! ¿Qué pasó, gente? ¡Panía, hombre! Hoy les dejamos venir un día más, mire. Véndele, véndele. Vea, vea, para los lados. Hoy les hemos dejado venir un día más. Desmotorizados, venimos. Vamos a ir a caminar a que siente. Hasta el punto de la posa. Allá viene la cucha y viene Don Pei. Aquí voy yo y Don Franco. Véndele, véndele, para la izquierda. Métese, 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 métese. Y solo, y solo. Es todo terreno esta moto. Aquí esta volada, entre donde sea. Hasta aérea la podemos hacer. Sí, sí, la podemos hacer. ¡Hola, niña! ¡Saludos! Ya, 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 ya siento, ya siento. Ya siento, ya siento, ya siento. Véndele, véndele. Pues, guéchenle, ahorita vamos directo hacia la creciente. Nos llamaron. Nos llamaron que ya venían de arriba. Como de arriba había una persona. Los llamó y los dijo, ya, ahí va para abajo. Y pero nosotros, nosotros los dejamos venir. No, 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 ya casi sí. Ya hace 15 minutos le dijeron. Ya va a bajar. Ya va a bajar. Ya viene cerquita, ya. Ya está el tupito, se siente el lodo de la creciente. Después, no lo pasas. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esto va a bajar. Vémonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué chulada, eh! ¡Buena corridita nos echamos, papá! Vamos, vamos, vamos. Cuchi viene dispuesta a tirarse! Cuchi, ¿vienes dispuesto a tirarse? Sí, pero lo que pasa es que sí. ¿También así solo? Porque mire, yo vengo dispuesto también a tirarme, sin nada de paja. Hoy vamos a captar bien este creciente, porque si lo hicieron hace como 15 minutos, o sea que este animal ya va bajando, lo vamos a... Estos bichos cochinos, no hay fruta en el río. ¿Eso es lo malo? Sí, y el río, ahorita ya se ve como que aumentó más agua, fíjense bien, el río ha aumentado más agua, más basura también, vamos a ver más de acá. Bien, 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 miren esta seña de colorico, algo así raro, esa es buena seña. No le quisiera bañar, pero... Bañese ahorita y si llega a venir le llamamos, cuchi, cuchi, sálgase, sálgase. Porque andamos grabando. No hombre, pero si puede. No, no. Cancho, bañete, bañete vos para que vean. Sí. Si puede. Por eso no va a salir bien suave. No falta uno. No, 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 no. Es que es creciente, cabrón. Si, es buena creciente. Y a nosotros nos gusta esto, sí o no, cuchi. A nosotros esto nos encanta. Se va a notar en el video en el que grabamos anteriormente. Sí. De creciente, cabrón. Hubo uno que hicimos anteriormente que en cuatro motos nos dejamos venir hasta abajo. ¿Verdad? Sí, ya viene cerca. Y no se puede ir más para allá uno. Bien, de todo eso lo podemos caminar. A ver, vean si lo caminamos. ¿Ven a ver más arriba? ¿Por todos? ¿Por todos los ríos? Así como una vez yo me fui. ¿Se acuerdan, don Pei? ¿Qué? ¿Dónde? ¿A dónde lo podemos caminar? ¿En el playón? Ajá, en el playón. ¿Podemos ir ahorita por toda la orilla del río? ¿De dónde está pasando? ¿Ah? ¿No? ¿Se puede pasar uno? ¿Se puede pasar uno? ¡Hola, niños! Andan los bichitos jugando. ¿Dónde llevan ahí? En la... ¿Dónde pasamos lavando las manos? No, no. ¿Dónde llevan agua las vacas? Vamos, vamos. Vamos allá, pues. Vamos, pues. Véngase. Vamos allá. Vamos allá. La cosa aquí es buscarle un buen ángulo. Que quede claro. Es que aquí es para que quede mejor. Para que esa toma quede. Que hasta deje resalte allí. Como que brille. Es el túmulo que hace la creciente. Porque es el túmulo. Ok, aquí también se agarra bien. Pero creo que la podemos ir a... Como vele un poco mejor más allá. Sí. Sí, aquí también se ve bonito. Allá queda peña. Y de último lo podemos ir por aquí. Tal vez miramos algún tipo de fruta y la pasamos cueviando. O robando. ¿Cueviando? No. No. No, ya no. 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 Prestadito. Ajá. Sí, sí, sí. Una guayala. Es una guayala, una arroz. Un amago. Una. 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 Una, una. Una, qué? Una, una. una fruta que bonito se ve de chulada que bonito no había visto eso ahí al otro lado o sea solo habíamos venido en esa pocita, ah si pero no había venido hasta aquí arriba si está bien chivo, bien de chulada vean la seiba vean nada aquí por la orilla río bueno chicos entonces vamos a caminar toda esa veredita miren toda esa veredita así para arriba para lograr captarla le vamos a poner pausa ahorita cuando estemos ahí casi llegando le vamos a iniciar ahí bueno chicos ya llegamos ya pues ahorita llegamos a lo que es el playón allí miren vamos a esperar la creciente la que viene ya viene cerca pero ahorita aquí está un paro de uvas podemos comer uvas para mientras viene la creciente esperando para que se quede de energía ¿qué pasó? ya lo enfateaste ya ya golosito ahorita viene por lo menos aquí por Santa Marta viene pero ya va a bajar cerecitas ah de veras este paro es de cereza miren y da cerezas y ahorita vamos a comer cereza ah pues si y nosotros dale don Pei no pica nosotros los vamos a cruzar para ahí miren eso es como una islita ¿quién se va a pasar conmigo chicos? nadie ¿todos? los cuatro ¿comigón? yo no 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 ahí miren ve es como una islita ah no aquí es ve ahí ve a eso es como una islita lo vamos a cruzar yo quiero uno ya les voy a enseñar porque es una islita el río baja allí baja allí baja 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 ahorita ahorita baja 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 y choca llave y ve y solo queda la muy islita de estos árboles y queda en buena posición para esperar la creciente esperámosla pues aquí ve don Pei vengase para acá o tiene miedo tiene miedo en la orilla no pero aquí ve ya cuando venga cerca nos salimos no hombre yo soy experto para andar en esto los niños ah también ellos vienen a ver la creciente miren ve son 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 familiares de armando también míos hermano ahí viene ahí viene ahí viene llega 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 no no todavía no esta va a tener que llega o no llega esto 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 es de tener paciencia papá si aburre a mi esto es lo que me cae mal como que al rato como que se aburre uno esperándola como que ya pensaba que no bajar pero lo que digo yo que cuando ya uno la ve y baja y baja rápido ella ligerito baja hasta abajo cuchi va a ser primera que va a ver así digamos en repunta no ya visto ah ok yo sé que la cuchi está emocionada mirala mirala un idiomático imagínese pero ya viene aumentando el agua ya ya se siente un poquito más que está agalando si porque está heladita ay no si ya se vayan de la casa de ellos van a venir para ahí por quebracho arriba aquí sí aquí ven porque está el callejón aquí donde bajan no guardan la vaca también carros pasan estompe estompe métase pues o tiene miedo no ay Dios sí qué es qué 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 quí Ay, bueno. Yo quiero que venga la creciente. Ya la quiero ver venir, que llegue. Si llega a venir, yo no me voy a menear. Aquí donde estoy, me voy a quedar parado. Yo no me voy a menear. Voy a hacer un ancla. Hola. Espérate, vamos a voltear la cama. No. Todavía no. Ay, yo me voy a sentar. Ah, casi, casi. Ahí viene. Nah, de tiempo. Nah. Es que bien se mira. Cuidarte que ven en el carrerito. Esa piedra, vamos a ver. Esa piedra blanca que ven ahí, ven. Ahí esa piedra blanca, cuando la cubren es porque es que sienten. ¿Qué te dijeron? Eso no es. Casi, no. Que venga, que venga. Que venga la creciente. Matatero, tero, tero. Matatero, tero, la. Que la creciente venga. Ya. Se oye, se oye. Ey, se oye las piedras. Ah, puede ser grande, vos. Vos sos para correr, bicho. Ni vamos a correr para abajo. Ah. Ah, ese es grande. Dale, escúchala, escúchala. Comentete bien. Ey, ey, ey. Sí. Ya sé por dónde vienen. ¿Por dónde, por dónde? Allí, por la rampa. Por la rampa. Ah. ¿Qué lindo? Llega, 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 llega. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mírala, mírala, mírala. Viene, 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 viene.